Son muy largos los caminos que van para tu mamá Aunque a mí no me invitaron y no sé cómo llegar Yo ya hice mi equipaje y me voy ahora nomás Unos viajan en carreta, otros van en diligencia Pero yo voy en mi burro a curar la independencia Vamos a ver lo que pasa en lo de Doña Francisca Que de todas las provincias le van llegando visitas Dicen que son congresales que vinieron en carreta En Galera, Juan Caballo y también en diligencia En Tucumán todo parece de fiesta En lo de Doña Francisca curará la independencia En Tucumán todo parece de fiesta En lo de Doña Francisca curará la independencia